bueno mis amigos pues buenos días y bienvenidos una vez a una aventura más de la pasión por la pesca hoy estamos en virginia vamos a una pesca más de cobia es una pesca que me encanta pesca de dos días la primera noche la vamos a pasar en el agua en el bote si el agua no lo permite así que nada estamos aquí bienvenidos que es hasta el final que estará súper bueno súper emocionante esta vez sólo somos tres las primeras veces hemos venido cinco y sólo somos tres estamos en la tienda de la carnada vamos a entrar adentro y chequear a ver qué vamos a agarrar bienvenidos muchas gracias por su gran apoyo amigos vamos para adentro a ver qué hay ahí adentro en esta tienda ya regresamos bueno finalmente llegamos al punto estamos alistando el bote ahí está el broski allá está mario con todos los poderes ahí arriba arreglando la torre y nos vemos vamos a registrar todo para no hacer tráfico en la entrada se alista un poco atrás para no retrasar ningún bote y pues nada y te llamamos para el agua regresamos en un rato en este amigos es ese bichito de rockwish ceviche de rallado que el broski hoy nos trajo él lo hizo lo vamos a comer más tarde bueno mis amigos pues ya estamos en el agua ahora lo que vamos a hacer es tratar de atrapar algo de carnada para después ir a hacer la pesca de cobias una pesca diferente pero vamos a atrapar algo de carnada usando unos anzuelos súper súper pequeños mira nada más de lo que vamos a hacer ahora en esta estructura debe haber peces así que vamos a tratar guau me aventé un doblete de cibas broski con camarones visión amigos un pescadito más o mira otra vez los mismos dos otra vez los mismos dos broski otra vez amigos los mismos dos no le quieren ir a hablar a su mamá les voy a hacer un tiro amigos de demostración cómo funciona esto la idea es verlas y ponerles el señuelo a unos 10 pies en frente de ellas nunca tan cercas entonces cuando tú lanzas vas a tratar de mantener tu señuelo en la superficie haciendo tipo jigging pero rápido así así más o menos amigos procurando que el señuelo venga arriba es lo que vamos a hacer hoy y vamos a ver qué sale la grancha de mantarrayas a veces las covias se pasan con ellas es bueno seguirlas y ver qué hay por ahí vamos a seguir y ahora sí mario bien hay no traes mi línea creo si traes mi línea no 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 es el pescado pero iba mi línea tú sácalo saca el pescado sácalo 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 tranquilo mario estudio no triunfo no honesto ahí viene ese cál sociology oh sácalo está grandote men wow increíble tiene como unas 6 libras y con un anzuelito de mario bien mario quédate quieto un pez globito amigos ahí está con camarones porque te tragaste mi anzuelo porque te tuviste que tragar mi anzuelo se tragó mi anzuelo amigos miren ahí está amigos el pez globito vamos a liberarlo se puede flotar ahorita se va el puffer fish y un pequeño seabass con camaroncito miren amigos para esas capturas estoy usando un high low rig dos anzuelitos y un plomo de dos onzas de fondo un pedacito súper pequeño de camarón y pues estoy lanzando de este lado en agua abierta no las rocas bueno mis amigos espero que me escuchen bien de verdad que la pesca de cobia ya las buscamos y ha estado difícil simplemente porque está súper nublado y eso nos dificulta demasiado ver a la distancia ha estado complicado hemos visto solo algunas contadas durante el día como unas 4 vamos a optar por un plan que ya teníamos en mente con el capitán mario y con el broski y va a ser hacer trolling vamos a correr el bote a unas 8 o 9 millas más o menos con solo spoons cucharas de metal de una a dos onzas para un pescado llamado spanish macro o macarela creo que se llama en español por ahí está nuestro spoon una cast master y vamos a llevar este que es el que las hunde así que pues nada vamos a darle y ya regresamos vamos a ver cómo nos va crucen los dedos para poder atrapar algo no se vayan tenemos ya dos cañas en el agua amigos por ahí mario está tirando la tercera y pues por aquí tenemos la cuarta bien mario buenísimo qué dice mi broski ah viendo los delfines oh ahí andan atrás y es a cuánto a cuánto los hunde mario rapidito amigo rapidito echalo hasta arriba lo que es bluefish un pequeño bluefish amigos algo es algo ya cayó algo rapidito allá viene arriba otro pequeño bluefish vamos a ver si saben los panes macros de rato ahí va bueno mis amigos pues buenos días este es el día 2 aquí en la pesca de Virginia en el Chesapeake Bay Bridge Tunnel ahí está enfrente de nosotros miren a los que no saben este túnel este puente es un puente allá y va todo hasta aquí y ahí ahí es donde empieza el túnel que une esta parte que pueden ver por aquí con aquella más allá que quizás igual no sé si se puede ver por ahí tengo un pescadillo el espacio que hay de aquí estas piedras aquel es un túnel que va por debajo del agua muy famoso el Chesapeake Bay Bridge Tunnel que es donde estamos pescando hoy en todas estas aguas este es el día 2 aquí un bonito puente bonito lugar muchas especies de peces diferentes hay en este lugar creo es el día 2 aquí yo creo que esta vez voy a hacer un solo video de los dos días vamos a ver cómo se nos da hoy el día 1 estuvo un poco malo ya que estuvo muy nublado solo encontramos como 4 cobias que es a lo que venimos y fue muy rápido o sea las perdimos rápido de vista hoy parece ser que vamos a tener un mejor día ya que el sol está alumbrando muy bonito empezó ya el sol ya está arriba hermosa mañana alumbrando bien bonito y pues no tenemos ahorita nubes yo creo que vamos a tener un buen rato de chance de pescar espero que podamos atrapar alguna cobia hoy día y pues tenemos de todo un poco aquí diferentes especies de peces que hemos atrapado como Spadefish, Kingfish, Crocker y Bluefish también así que nada vamos a ver cómo nos va hoy día quédense hasta el final y pues nada vamos a darle vamos a ver qué tenemos en esa caña y se sienten bonitos yo creo que son los mismos crockers oh este está bonito men se siente pesadito este vamos a ver qué es oh es que viene de lado bueno es un crocker también pero el otro si es keeper si otro más si que gusto volver a verlos después de tantos años amigos hermoso crocker con camarón vamos Mario tranquilo eso eso es Spadefish por seguro ahí está ahí está amigos Mario ya tiene un pescado que si es Spade ah está bonito ahí está bien chavalones y ahí viene otro ahí está amigos y picó con camarón Mario miren amigos este se llama Spadefish en español no sé cómo se llama en verdad pero usualmente lo estamos atrapando con clams almejas se atrapa en lugares no tan profundos de 8 a 10 pies quizás 20 pero este picó con camarones este no tiene medida pero son 4 por persona Mario ahí está ok ahí viene ahí viene Spadefish también no 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 ahí está amigos uno más este le mordió y se quiso ir y le hice hookset mira ahí escupió un montón de de jellyfish y le hice el hookset y pues lamentablemente lo alcancé a agarrar en el ojo cerca del ojo ahí está amigos uno más al parecer va a empezar el pique Mario mira montón de jellyfish medusas de mar amigos fue lo que escopió es eso y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Nos vemos ya a casa. Recuerden amigos. Si les gustó el video. No se olviden de regalar un gran like al video. Suscribirse para ver más videos. Para que no se perdan ningún video. Y compartir el video. Me hagan un gran favor. Si comparten este video con sus amigos pescadores. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Cualquier duda para mi. O pregunta para mi. Debajo en los comentarios. Si yo con gusto se las contesto. Nos vemos en el próximo capítulo. Amigos. Muchas gracias. Saludos para todos. Y bendiciones. Nos vamos.